¿Acaso dudas de tu amiga? Si yo no soy una noba Que me ofrezques una noche y que me lleves a pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hacer si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y en el pelo policiarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy un alobano, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un alobano, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Y te invito a bailar con la sonora dinamita de Chorgaín ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y en el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy un alobano, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un alobano, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte ¡Échale! ¡Échale! ¡Venidugarte! ¡Y Crisero Pérez en las trompetas! ¡Felices fiestas a todos en casita! 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 ¡Felices fiestas a todos en casita!